Anoche empezaron los rumores del corte de exportación por 30 días y hoy a la mañana se siguió movilizando y decidimos desde la Sociedad Rural de San Justo emitir nuestra opinión. Nosotros rechazamos notablemente la medida que tomó el gobierno. Para nosotros es una medida negativa, para el sector totalmente negativa. En el 2016, como todos pueden haber visto, la misma rama política que hoy preside tomaron las mismas medidas y los resultados fueron totalmente negativos. Entonces no entendemos de qué forma nos podemos ver beneficiados ni el productor ni la gente ni la carne en la góndola va a bajar el precio porque nosotros cortemos la exportación y, como ellos dicen, fomentemos el consumo interno. La Argentina es un país que le sobra producción y abastece totalmente el mercado interno y tiene mucha cantidad de carne para exportar. O sea que no tenemos un problema de consumo. En el 2006, como dije anteriormente, tuvimos más de 138 frigoríficos cerrados, perdimos 30.000 productores ganaderos, más de 10 millones de cabezas dejaron de existir porque es obvio, el productor tiende a irse a otros negocios más rentables para poder subsistir, como lo haríamos todos. Mariano, ¿cuánto afecta a un sector netamente ganadero como es el departamento de San Justo y alrededores, teniendo en cuenta que realmente se van a ver perjudicados debido a esta medida que decidió tomar el gobierno? Como todos sabemos, el departamento de San Justo es un departamento mixto donde hay agricultura, donde hay ganadería, donde todavía, gracias a Dios, tenemos desde el productor chico al mediano y al grande y la verdad que lo afecta en un 100% al productor ganadero. Como dije, fueron medidas que no suman, que por otro lado dejan de dejar entrar divisas al país, que es lo que hoy necesitamos. Entonces lo que nosotros vemos es que con este tipo de acciones también el gobierno está tapando otro tipo de cosas, como la emisión de dinero ilimitada, los gastos públicos sin límite que hoy estamos teniendo, la gestión de la pandemia que aún estamos sin vacunarnos, el personal médico mal pago, está poniendo un montón de cosas, de otras situaciones, con estas medidas que en sí no tienen ningún tipo de, sería que no es positiva para el sector. Usted imagino que van a permanecer en permanente contacto con la federación así que ustedes lo nuclea, teniendo en cuenta, bueno, ver todos los parámetros y las decisiones que se van a tomar respecto a los días así. Sí, sí, bueno, estamos, sería al pie del cañón, esperando que, bueno, que vamos trabajando también con otras instituciones, estamos en contacto para ver cuáles son los resultados y las decisiones que va a tomar todo el sector y mientras tanto seguiremos trabajando, seguiremos informando y seguiremos defendiendo al productor y al país como en este caso para eso estamos y para eso estamos trabajando.